¡Piananitos! ¡Voy haremos unos gusanitos! Usaremos popotes reciclados. ¡Unos increíbles! ¡Como estos! ¡Están increíbles! ¡Mira cómo se mueven! ¿Qué necesitas? Un popote de plástico, tijeras y marcador permanente. ¡Hola, amigos! ¿Quieres saber cómo se hacen unos gusanitos? ¡Acompáñenlos! ¡Hola! ¡Acompáñenlos, amigos! ¡Un equilibrio! Cerca del doblez del popote, haz un pequeño corte en forma de piquito, pero con cuidado de no cortar completamente el popote. Esa va a ser su cabecita. Por el otro extremo, vas a cortar por la mitad del popote. Recorta toda esa tira hasta debajo del piquito que cortaste primero. Debe quedar una tira larga y delgada por debajo del piquito pequeño. Aquí corté un poquito más para hacerlo un poco más angosto y que cupiera sin dificultades por el centro del gusanito. Ahora, por el lado del doblez, vamos a hacer pequeños cortes. Aplasta un poco la parte del doblez y a su vez estírala para poder recortar los cortes. Hazlos cada dos milímetros aproximadamente y que la tijera llegue solo a la mitad del cilindro, para que el popote no se divida. Haz muchos, porque estos formarán las patitas. Deben estar los cortes uno tras otro, uno tras otro. Después estíralos y corta uno sí y uno no. De tal manera que al abrirlos, queden divididos en dos. Estos serán las patitas del cien pies. Fíjate como vamos alternando, cortando un aro sí y un no no. Cuando acabes de cortarlos, saca todas las patitas hacia afuera para que tomen forma. Con los dedos se estiran muy bien las patitas hacia afuera. Puedes hacer otro pequeño corte en el otro extremo para hacer su colita. Y levántalo. Ya está casi listo, solo falta meter el extremo por en medio del cuerpo del gusanito y sacarlo por el lado de su colita. Cuando lo saques completamente, ese será la palanca para mover al gusanito. Con el marcador puedes pintar las patitas, los ojitos y otros detalles. Para moverlo, con una mano sujetarás el popote y con la otra, jalarás de la tira que quedó larga. Sus movimientos son súper reales. ¿Verdad que nos quedaron padrísimos? Si les gustó, háganoslo saber en los comentarios. Si les gustan los gusanitos, denos un like y suscríbanse. Muchas gracias por su atención. Adiós.